¿Cuál es la estructura para armar oraciones en el presente simple? O sea, el present simple en inglés. Los usos principales que les había comentado anteriormente. ¿Qué son? Primero, las acciones habituales. Las acciones habituales son cualquier hábito que ya tengas tú, por ejemplo. Acciones habituales que no van a cambiar, a menos de que tú las cambies, claro. También tenemos los hechos generales. Los hechos generales. También lo que son situaciones permanentes. Las situaciones permanentes. Por ejemplo, lo que son las rutinas diarias. Rutinas diarias, entre las cuales puede ser quizás, I read books. Yo leo libros. I read books. Every day. Todos los días. I cook. Puede ser I cook. Yo cocino. Eggs. Yo cocino huevos. Every day. Todos los días. O puede ser I play volleyball. No estoy especificando tiempo. Simplemente estoy diciendo que como un hecho o un hábito, yo tengo el hábito de jugar voleibol. I como sujeto. Play como lo que es el verbo. Y voleibol, en este caso, como el complemento. Esto lo vamos a detallar en el siguiente video. Bien, estas son las estructuras para las afirmaciones. En este caso, la estructura es sujeto más verbo más el complemento. Ten en cuenta que aquí el verbo siempre va a estar en su forma base. ¿A qué me refiero con la forma base de un verbo? Es un verbo que no esté conjugado. Por ejemplo, en español nosotros decimos un verbo que no esté conjugado sería, ¿qué te parece correr? Correr es un verbo el cual no está conjugado en ninguna persona. Es un verbo como quien dice en infinitivo. Correr, saltar, cantar. Son verbos en infinitivo que no están conjugados. ¿Cómo sería un verbo entonces conjugado? Ahí te lo vamos a ver. Tenemos de sujeto el I, el yo, el you, que es el tú, la persona que me estás viendo, tú, we, nosotros, y they, ellos, en plural. Todos estos sujetos son válidos para colocarlo en el siguiente ejemplo. They eat breakfast at 8 am. Ellos toman el desayuno a las 8 de la mañana. También aplica para el I, para el you, para el we, para el they. Todos estos son los sujetos válidos para esta oración. Ahora sí, ten en cuenta lo siguiente. Para lo que es la tercera persona del singular, o sea, el he, el el, el she, ella, o el it, que es eso, siempre se le va a agregar una S al verbo. Esto te va a dejar muy en claro que estamos hablando de un verbo conjugado en tercera persona del singular. O sea, que esto quiere decir que es un verbo que está conjugado para él, para ella o para eso. Si yo te coloco un ejemplo erróneo, si yo te pongo, por ejemplo, I, it's, very fast. Desde aquí te puedes dar cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque el it's lleva una S y está conjugado con un I, que es el yo. Esto no aplica, no es una tercera persona. Aquí te puedes dar cuenta de un error. Eso es un truquito. Siempre para la tercera persona del singular, o sea, él, ella, o eso, se le va a agregar una S al final del verbo, en la mayoría de los casos. Ahora en el caso de las negaciones, la estructura es la siguiente. Es el sujeto más el do o el do is not, más el verbo en su forma base, más el complemento. Por ejemplo, en el I, en el you, en el we, o en el te, podemos elegir de oración we, o te incluso. Te do not eat panuchos. Ellos no comen panuchos. Para el caso de las terceras personas en singular, o sea, el él, ella, o eso, aplica el do is not eat panuchos. Do is not panuchos. Ellos no comen panuchos. O eso no comen panuchos. El do not es lo mismo que el don't. Es, de hecho, su forma, como decirlo, comprimido. Do not. Es lo mismo. Y el do isn't es lo mismo que el do is not. Do isn't. Otra cosa es que en los verbos, en las terceras personas, aquí se queda en su forma de infinitivo. La S solo aplica para los casos en afirmativo. Vamos ahora con las preguntas realizadas con do o con do is. Ahora, en el presente siempre lo que es el do es un verbo de por sí, pero lo usaremos como un auxiliar en la forma de las preguntas. Otro punto. Irá al principio de cada pregunta cerrada. Las preguntas cerradas son aquellas que puedes responder con sí o con no. Y el siguiente punto dice, se colocará al final de la respuesta. Algo que les comentaba a mis compañeros, de hecho, es de que normalmente la forma en la que te preguntan es la forma en la que vas a responder hasta el final. ¿Cómo así? Mira, la estructura es la siguiente. Do más el sujeto, más el verbo en su forma base, más el complemento y su marca de cuestión. Dice, do you eat salbutes? ¿Comes tú salbutes? Puede responder sí o no, no como salbutes. Y la forma de responder sería esta. Yes, I do. Date cuenta aquí. La manera en la que te estaban preguntando al principio es la manera en la que respondes al final. Do you eat salbutes? Yes, I do. Y sí, la verdad me encanta. Ahora, para las terceras personas, aplica el do es. Do es, he, it salbutes. Puedes ponerle sí, él lo hace o no, él no lo hace. Vamos a poner que no. He, she o it doesn't. Do es, sin. Recuerda que el do es, sin es lo mismo que el do es, not. Solo que un remedio. Listo. Vamos ahora con los ejemplos de uso en las afirmaciones. Tenemos, she works in a hospital. Ella trabaja en un hospital. She viene siendo nuestro sujeto. Works viene siendo nuestro verbo. Segundo lugar, recuérdalo. Y recuerda que aquí está conjugado en tercera persona. Si está en tercera persona, ¿cómo tiene que estar el verbo? Con una S. She works in a hospital. In a hospital, que es en un hospital, viene siendo el complemento. ¿En dónde trabaja ella? En un hospital. Vamos ahora con el siguiente, he. He is a doctor. He is a doctor. Él es un doctor. He is, nuestro verbo. Y nuestro complemento. ¿Qué es él? Él es un doctor. S, V, C. S, V, C. Es lo que es la estructura. It is a bacteria. It is. Eso es una bacteria. Eso, eso es una bacteria. Complemento. S, V, C. Ahora los ejemplos de uso en las negaciones. They do not drink coffee. Ellos, lo que hacen es sujeto. Do not es la negación. Acuérdate que el do not es lo mismo que el don't. Negación. Drink. Coffee. Ellos no beben café. Drink viene siendo nuestro verbo. Y coffee, nuestro complemento. ¿Qué es lo que ellos no beben? Coffee. Café. Ahora. He doesn't like tea. A él no le gusta el té. He viene siendo nuestro sujeto. Doesn't. Es nuestra negación. Y el like viene siendo nuestro verbo en este caso. Tea. Tea. El té es el complemento. ¿Qué es lo que a él no le gusta? A él no le gusta el té. You don't like the easy way. A ti no te gusta el camino fácil, ¿verdad? No, por eso estás aquí. You. Viene siendo nuestro sujeto. You don't like. You don't. Es nuestra negación. Like. Verbo. Tea. Sí, güey. El camino fácil. ¿Qué es lo que no te gusta a ti? A ti no te gusta el camino fácil. O la manera fácil. Ese viene siendo nuestro complemento. Ejemplos de uso ahora con lo que son preguntas. Questions. Does he play fútbol? Él juega fútbol. Podemos responder. Yes. He does. Oh no. He doesn't. Does she study English? Ella estudia inglés. Podemos decir. Yes. She does. Sí. Ella lo hace. Otra. Dice. Does it cause fever? ¿Eso causa fiebre? Vamos a responder negativamente. No. It doesn't. Doesn't. Vamos ahora con las otras. De otra forma. El do. Do you like cookies? ¿Te gustan las galletas? Puede responder sí o no. No me gustan. La verdad sí. I do. Do we need that? Necesitamos eso. Do we need that? ¿Nosotros necesitamos eso? Podemos decir no. We don't. No. No lo necesitamos. Do they love holidays? ¿Ellos aman las vacaciones? Sí. Sin duda. Yes. They. Do. Recuerda. La forma en la que te preguntan al principio. La forma en la que respondes al final. Ya para finalizar. Las preguntas frecuentes del presente simple. Sobre todo la tercera persona del singular. Que es en donde más llegan a tener confusiones. Te había dicho anteriormente. Que a la mayoría de los verbos se le agrega una S al final. Al final del verbo se le agrega una S. Hay unas reglas ortográficas que aplican en estos casos. Son dos. El primero dice. Si el verbo termina en S. S-H-C-H-X-O. Se añade una E y una S. Una S. Por ejemplo. She goes. Aquí podemos ver que el verbo. El go. Termina en una O. Como aparece aquí en la regla. Si termina en una O. Se le va a agregar el ES. Que aparece aquí. El verbo normal aparece como go. Pero como se está conjugando en una tercera persona. O sea, para ella. Va a hacer caso a la regla. Se le agrega una ES. Como aparece aquí. Otro ejemplo. Mira. Si el verbo termina en consonante. O sea, una Y. Se cambia la Y por una I latina. Y se añade ES. El ejemplo dice. He tries. Él lo intenta. El verbo. Aquí ya está conjugado en tercera persona. Para él. Si no estuviera conjugado. Si no estuviera conjugado. El verbo sería así. Sería. He tries. Pero. ¿Qué es lo que dice la regla? Si hay una Y. Al final del verbo. Como aparece aquí. Esta va a cambiar. La Y se va a convertir en una I latina. Y se le va a agregar el ES. He tries. Aquí. De esta forma. Es como termina ya el verbo conjugado en tercera persona. He tries. Aquí te pongo más ejemplos de las reglas ortográficas para la tercera persona del singular. Verbos con final en S, S, H, C, H, X, O. Es igual a K. He goes to school. He goes. Él va a la escuela. He goes. Aquí cumple con la regla. Por lo tanto, se le agrega la ES. Y termina así. He goes to school. Él va a la escuela. She watches TV. Aquí el final del verbo es en C. H lo puedes encontrar acá. C, H. Por lo tanto, se le agrega también la ES. She watches TV. Ella ve la televisión. He fits cars. Él compone los carros. Como termina una X, este verbo que aparece acá también, agregas la ES. He fits cars. Él arregla carros. Ahora vamos con los verbos con final en consonante. La Y. He fly. Vas a ser he flyes. Como termina aquí en una Y, va a ser reemplazado con una I latina y se le agrega el ES. She cry. Ella llora. Aquí igual, termina en una Y, va a ser reemplazado por una I latina y se le agrega el ES. Y estos son un par de ejemplos que puedes ver. Eso sí, la manera en la que te vas a aprender esto es meramente aprendiéndote los verbos, ya que ahí sí no hay truco. Lo que va a ser el truco son el final de los verbos. Pero los verbos como tal hay que aprendérselos. Esto es un adelanto y más que nada dejaré en claro estas diferencias en las reglas ortográficas. Bien, pues eso ha sido todo por ahora. Espero haberte ayudado. Y ya como se te dé, tengo una excelente noticia. Es que todos estos videos van a estar acompañados de complementos. En este caso, actividades como Kahoot, no solo Kahoot, además. Que voy a estar subiendo a las plataformas de Classroom, o sea, una clase virtual en la que te puedes unir. Y pues ahí voy a estar subiendo las actividades, voy a estar subiendo los videos de complementos. Y qué más. Pues bueno, ahí me pueden dejar junto con los demás compañeros las preguntas que puedan llegar a tener. Y sin duda las podemos abarcar ya estando en un espacio físico. Ya veremos dónde. No se preocupen por eso. Y bueno, pues eso ha sido todo por ahora. No tengo nada más. Esta es una beta. Si veo que se ve todo bien, pues ya saben. Ahí estaré dándole más. Bueno, pues eso ha sido todo por ahora. Y recuerden, primero que nada, no se estresen. Van excelente. Lo van a hacer bien. Hay que recuperar esa confianza en sí mismos porque sí la tienen y lo van a hacer muy bien. Recuerden, sigue atendiendo. Keep learning. 3, 2, 1, let's go. vivo Qование Piano. Lo van a hacer muy bien. Si es que tal tva, no se ha pisado muy bien. Lo van a hacer click. No 해. Cogebec. No. Peña行. No. Vuelve el agua. No. Gracias por ver el video.